Hola, bienvenido. Comunicado de Oscar Parrilli. Por parte de la jueza y algunos medios, obviamente ya saben cuáles son, que han intentado sembrar un cono de dudas o de sombra acerca de supuestas llamadas de narcotraficantes a la Casa Rosada. Como ha sido siempre en nuestra forma, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido permanentemente a la Presidenta Cristina Kirchner, todos los oficios son rápidamente contestados y por eso les paso a leer a continuación el informe técnico elaborado por la Dirección de Comunicaciones en respuesta al oficio que, como les dije, era el día viernes 29 llegó a esta Casa Rosada y cuya documentación se les va a entregar también a todos ustedes. Bueno, tengo que agradecerme a usted al respecto de aportar información respecto al oficio, la causa tabl, oficio número tal. En tal sentido, informo a continuación detalles de las líneas y sus correspondientes titulares y aclaraciones técnicas relativas al periodo comprendido entre el año 2004 y 2008. Aclaro que este es el periodo que la jueza nos pide información. Primero, líneas 41-24, 63-30 y 43-73-01-20 nunca pertenecieron a la Presidencia de la Nación. Segundo, las líneas 43-74-01-54, 43-74-0424, 43-73-0306 y 43-74-05-1-12 fueron dadas de baja por la empresa prestadora, en este caso telefónica, por inconvenientes en sus centrales en junio del 2014. Tercero, línea 43-44-3600. Dicha línea, en el periodo requerido, se encontraba instalada en la central telefónica de casa de gobierno y representa la cabecera de una trama digital con 90 canales que permiten la realización de 90 comunicaciones simultáneas entrantes o salientes, accedidas de manera rotativa. Cuarto, 43-44-2600 y 4-131-2300. Dichas líneas, en el periodo requerido, se encontraban instaladas en la central telefónica de la casa de gobierno y representan la cabecera de dos tramos digitales de 30 canales, permitiendo la realización de 60 comunicaciones simultáneas entrantes o salientes, accediendo de manera rotativa. Quinto, referente a tres tramas mencionadas, referidas recientemente, 4-34-3600, 4-34-2600, 4-131-2300, referente, informo que las mismas se compartían y estaban asignadas entre los siguientes organismos y sus correspondientes funcionarios responsables. Asimismo, se indica la cantidad de internas de cada área. Organismo, Secretaría General, periodo 2004, funcionario responsable, el suscripto, Oscar Perrilli, cantidad de internos, 122. Organismo, Secretaría Legal y Técnica, funcionario responsable, doctor Carlos Zannini, periodo 2004-2008, cantidad de internos, 38. Coordinación General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, funcionario responsable, señor Rafael Folonier, periodo 2004-2008. Y Coordinación General de Asuntos Políticos e Institucional de la Unidad Presidente, funcionario Juan Carlos Mazón, el mismo periodo, 112 líneas o internos. Vicepresidencia, señor Daniel Scioli, periodo 2004-2007. E Ingeniero Julio Cobos, 2007-2008, 9 internos. Ministerio del Interior, periodo 2004-2007. Doctor Aníbal Fernández, 2007-2008. Contador Florencio Randazzo, 18 internos. Casa Militar, General Gustavo Giacosa, 2004-2007. Y Teniente Coronel Alejandro Graham, 2007-2008. Total 161 internos. En total estamos hablando de 460 internos que corresponden a las centrales o a las líneas que les he mencionado. Ninguna de las líneas citadas son de discado directo entrante o saliente, todas pasan por el conmutador. Líneas 4344-0085, 4374-0424, 4373-0306 y 4374-0512. Dichas líneas, en el periodo requerido, se encontraban instaladas en la central telefónica de la Casa de Gobierno y formaban parte de un total de 15 líneas analógicas que permitían realizar un total de 15 llamadas salientes o entrantes, una llamada por cada línea. Organismo de la cual dependían, Jefatura de Gabinete de Ministros, funcionarios responsables, doctor Alberto Fernández, 2004-2007, perdón, 2008, y Sergio Massa, de julio del 2008, y señor Sergio Massa, de julio del 2008, al 31 de diciembre del 2008, que es el periodo que nos requieren. En cantidad de internos, 41. Ninguna de estas líneas tampoco tiene discado directo entrante o saliente. 4331-0342. Esta línea, en el periodo requerido, se encontraba instalada en la central telefónica de la Casa de Gobierno y forma parte de un total de 30 líneas analógicas que permitían realizar un total de 30 llamadas salientes o entrantes, una por cada línea. Organismo responsable, Secretaría de Medios, funcionario, señor José Alvistur, 2004-2008, cantidad de internos, 124. Esta línea tampoco posee discado directo entrante o saliente. Esto quiere decir que todas actuaban a través del conmutador central. En relación al último parro del oficio que ustedes van a tener, paso a describir el procedimiento mediante el cual se realiza una llamada saliente de cualquiera de los internos de las oficinas del personal de la Casa Rosada. Caso de un interno perteneciente a un área de trama digital. Cuando un interno de un área toma línea marcando 9, la central telefónica asigna un canal libre de la trama principal. En caso de estar ocupado, los 90 canales recurre a la segunda trama y asigna un canal libre. Y así sucesivamente con las tres tramas. En caso de que las 90 líneas estén ocupadas, se transfieren a cualquiera de las líneas analógicas y la central toma alguna de las líneas analógicas. En caso de un interno con líneas analógicas, cuando un interno toma desde una línea analógica, marcando el 9, la central telefónica le asigna alguna de las tramas, de las 15 y 15 que decíamos, busca cuál está libre, se la asigna para que ese organismo o esa persona realice el llamado al exterior. En relación al último párrafo que ustedes van a tener, con respecto a las llamadas entrantes a la Casa Rosada, paso a describir cuál es el procedimiento. Cuando de una red pública, sea esta móvil o fija, desde cualquier origen, sea nacional o internacional, se marca un número de la trama, cualquiera de los que ya he mencionado, o una línea analógica, como las que le he mencionado también, la llamada entra al conmutador central de Casa de Gobierno, o a un contestador. Si el que llama tiene el número del contestador, lo marca y automáticamente la central transfiere el llamado. De lo contrario, atiende a una operadora, le pide el número de interno y le comunica y pasa al interno que corresponde. Discado directo, entrante o saliente. ¿Qué es esto? Hay determinados números que tienen la posibilidad de un discado directo, es decir, que uno disca un número y entra directamente al interno. Ninguno de los teléfonos que están en el oficio tiene discado directo interno entrante, todos ingresan por la conmutadora. Cuando un área o un funcionario posee ese número directo, que sin pasar por el conmutador, se le asigna un número de discado directo que va del 4344-3601 al 4344-3999, del 4344-2601 al 4344-2699. Como ya les he dicho, ninguno de los números indicados en el oficio es dedicado directo entrante o saliente, razón por la cual es imposible identificar en cada caso número un interno, porque todos los números pueden tener acceso a todos los internos. No obstante, y en caso de ser requerido por la señora jueza o por cualquier actuación judicial que corresponda, se puede identificar quién realizó una llamada a un determinado interno, contando con el número externo que llamó y la fecha y la hora programada. De esta manera, la central posee una herramienta que permite identificar los movimientos que se generaron entre ese número externo, la central telefónica y los internos. Si pasó a un interno, a dos internos, si se contestó, el tiempo que duró la conversación, el número de destino, etcétera, etcétera. Muy bien, este es el informe que me ha sido elaborado por el ingeniero Alejandro Nitti, que es el director de comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y este informe es el que en una nota que remitiremos en el día de la fecha, que también les voy a leer, que firmo yo, que dice lo siguiente, la señora jueza nacional en lo criminal correccional federal número uno, doctora Servini de Cubría, mi mayor consideración. Me dirijo a usted en respuesta a vuestro oficio, librado a esta Secretaría General el 29 de agosto de 2014, en la causa Abut, Gabriel Yusef y otros sobre el delito de acción pública, que tramita por ante ese juzgado en lo criminal federal número uno, Secretaría número dos a su cargo, con el objeto de hacerle llegar el informe que me elaborara el señor director de comunicaciones, el ingeniero Alejandro Nitti, en relación a los teléfonos que se encuentran instalados en la oficina de la Casa de Gobierno. Sin más, la saludo atentamente. Muchas gracias, buenas tardes, y tienen todo el informe a disposición de ustedes. Gracias. Bien, respuesta oficial desde la Presidencia, el informe pedido por la jueza Servini de Cubría, quien investiga la causa del tráfico de Federina. Estaremos con este tema y el resto de las noticias en minutos, a partir de las 18 en la edición central de Visión 7, cuando finalice el partido por la paz que estamos viviendo en vivo para todo el país desde Roma y por la televisión pública. Los esperamos en minutos a las 18, Visión Central. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.